Y los cuerpos de los ocho turistas mexicanos que fallecieron en un controvertido ataque militar egipcio el pasado 13 de septiembre llegaron la tarde de este martes a la Ciudad de México y fueron trasladados a los servicios forenses de la Fiscalía para practicarles estudios, informó la Cancillería Mexicana. Los cadáveres arribaron en un vuelo comercial procedente de Amsterdam y luego fueron trasladados a la Coordinación General de Servicios Periciales donde les serán practicados los estudios correspondientes antes de ser entregados a sus familiares. De su lado, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas a través de su cuenta de Twitter.